Hola mi amor, me da mucho gusto, mientras tú te fuiste a cambiar, estaba yo contemplando este hermoso paisaje, lo cual espero que lo disfrutes, es con mucho amor y cariño, tú bien sabes, las personas que te han rodeado de mucho amor y mucho cariño, espero que sea para ti algo inolvidable, con mucho amor y cariño te lo dedicamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!